Luro necrotemante, luro necrotemante, luro necrotemante Enemigo del maestro Dross Bueno, me he tomado el trabajo de mirar, de entrar en su canal y ver que tipo de videos tiene tu usuario Y sinceramente me parece uno de los usuarios más patéticos y deprimentes que hay ¿Por qué? Por una sencilla razón El problema que tuvo con Dross, bueno a mi me da igual, me da igual ese problema Lo patético del asunto y lo patético de él es que se dedica en la mitad, o sea la mitad del tiempo Se dedica a subir videos hablando de Dross o usando el nombre de Dross para ganar reproducciones Esto a mi me parece sumamente patético y deprimente O sea es un usuario patético y deprimente Y no lo digo porque a mi me gustan los videos, no, porque hay que ser muy patético Para solo subir videos dándole popularidad y fama a una persona Porque al hacer tantos videos hablando de Dross e insultando a Dross Lo que está haciendo él es dándole más fama, dándole más fama O sea está logrando el efecto contrario y esto a mi me parece patético y deprimente Y encima no le valdrá de nada subir nuevos videos porque ya Dross no entra al trapo Ya Dross ahora solamente narra Ya él un youtuber en sí que aparezca y haga cosas no es O sea él sube sus videos narrando y contando las historias y cosas que hayan pasado No perturbadora Pero él en sí un youtuber ya no es, no es en parte Así que sí, duro necrotemante Un usuario demasiado patético para mi gusto